¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo este vídeo sobre las compritas del mes de agosto que han sido muy poquitas y nada, paso a enseñaros una a una lo primero que quería enseñaros es este esmalte de Kiko ya lo enseñé en fotillo, es el número 238 y es el rojo típico cereza el rojo rojo que me habéis visto en antiguos vídeos en las uñas y nada, que necesitaba unos rojos en mi vida y no tenía, se me estaban secando y bueno, lo he recuperado otra cosita que quería enseñaros es esta sombra en crema que ya he hecho un look anteriormente os la enseño rápido porque es que ya la habéis re que te he visto para el que no la vea es de la marca Sotis en el número 2 es este color de aquí y bueno, deciros que me habéis preguntado mucho la he comprado en la peluquería Jorge Rubín en Cádiz ¿vale? y están ahora rebajadísimas así que pasaros porque todavía quedan y nada, esta sombrita en crema otra cosita también que compré es esta de azul con color, tiene factor de protección 50 y ahí podéis ver que es especial para rostro y escote protección UV ilumina, unifica el tono, hidrata pero hay una aparición de arrugas que se hace por el sol antimanchas solares bueno, deciros lo voy a enseñar me ha gustado mucho porque como sabéis yo utilizo protección 50 normal de la crema Solaris Dyn y quieras que no, siempre te deja la calidad bastante blanquecina por mucho que te diga que no te deja ese aspecto se funde bien con la piel la de Dyn es de la que estoy hablando y aún así se te queda ese aspecto blanquecino ya de por sí que se me queda la cara blanca porque yo soy blanca el cuerpo era moreno, moreno, moreno porque yo me pongo muy morena entonces cuando estaba con amigos o así familiares o me quiero echar foto con ellos se ve horrible que yo tenga la cara blanca y todo morena entonces para ocasiones así extrañitas bueno, viene este formato y la verdad es que me da ese tono de color bueno, voy a enseñar aquí sé que Mercadona vende también una propia de su marca y bueno, es un tonito, es universal la verdad es que se me unifica muy bien con el tono de mi piel muy 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 bien es muy ligera huele a cremita de sol y me ha gustado mucho no cubre las manchas no te quita las imperfecciones porque yo no quería eso solo quería que me diera el tono tostadito parecido al de tono de mi piel y la verdad es que lo consigue y me ha gustado el precio ya sabéis, por aquí abajito os aparecerá y lo he comprado en Mercadona que se me iba olvidando bueno, otra cosita también de Mercadona estas dos cositas que ya os enseñé en fotos este es el limpiador al agua pone limpia y desmaquilla suavemente piel fresca y nítida es en formato gel ya veis tiene es un de estos de pan y bueno ahí podéis ver formato gel me encanta como huele yo lo he estado usando mañana y noche huele súper bien y la verdad es que a mí había chicas que me han dicho que no les limpiaba en profundidad yo me lavo la como te dice ahí te llenan, te empapas la carita de agua te dan movimientos circulares con el gel limpiador y te vuelven a jugar bien la cara yo después de eso me he pasado un algodón con el agua micelar y ni resto de maquillaje ni resto, ni resto no es como otras veces que te das con la toallita y parece que te lo has quitado todo pero te pasa después y se te queda pues con esto a mí no a mí la verdad es que sí me limpio en profundidad me ha gustado muchísimo el formato también me encanta y bueno ya lo llevo por ahí así que yo creo que repetiré y la verdad es que es bastante barato me ha gustado mucho mucho de Mercadona también como ya lo he dicho y la otra cosita es esta crema reparadora de grietas para el pie porque ahora con la playita se me quedan los talones no muy muy agretados pero sí bastante secos y ásperos y esta es la única crema la única que me lo repara y me encanta me gusta mucho mucho el año pasado la he utilizado por primera vez ¡uy! ¡pompa! y este año he repetido así que os la aconsejo sé que también que había chicas que no les no les ha servido pero vamos yo a mis familiares se lo he recomendado y también han repetido y les ha gustado mucho y bueno esta para los pies y por último enseñaros que creo que no os lo he enseñado nunca estos bastoncillos que me compré en Alcampo no sé si yo os lo enseñé que son de este formato que tienen punta y espatulita y contentísima muy barato también y para el tema de maquillaje son muy precios y bueno esto ha sido todo yo espero que os hayan gustado mis compritas y nada que nos vemos muy prontita ¡hasta luego! ¡Gracias!